Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Si sabes quién está dentro de ese tabú sabes que no puedo responder a eso. Sí sé quién es. De hecho bauticé a sus hijos. ¿Cuál es tu nombre? Junior. Junior Romano. Soy... No importa. Es tuyo. Ya que... parece que tenemos historia. Bueno. Puedes llamarme Padre Abel. O Padre. Abel. Como... Caín y Abel. Génesis 4.2 Entonces... Padre Abel... ¿Tienes hermanos? Perdón. Perdón. No estoy acostumbrado a... entrar en estos lugares. ¿Qué... qué es todo esto? Bienvenido. Esta es la casa de Dios. ¿Y qué se supone que yo haga en... la casa de Dios? ¿Puedes confesarte? Yo había entendido que... Dios... sabía todo y... veía todo. Bueno... Por ejemplo... le da a Dios... la oportunidad... de responder a su propia manera. Me usas a mí como canal de comunicación... de una manera... que es más fácil para nosotros entender... como mortales. Yo no te necesito como canal de comunicación. Yo... yo puedo orarle a Dios todas las noches... y Él... encontrará la manera de responderme. Sí... puedes orarle todas las noches. Pero lo vas a hacer, Junior. Mira... los humanos somos criaturas... comunitarias. Estamos diseñados para funcionar... en sociedad con otros. Como la iglesia, por ejemplo. trabajando como... en comunidad... como... el cuerpo de Cristo. Y al igual que el cuerpo humano... cuando una parte de la iglesia sufre... el resto también sufre. Se jode. ¿Y qué requiere? Reconciliación. Yo me considero amigo de la familia... y dado que al parecer... tenemos algunos amigos... y quizás enemigos en común... no es necesaria... tanta formalidad... para la confesión. Así que... cuando te sientas cómodo... empezamos. ¿Qué? 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 Yo... yo he pecado mucho en mi vida, Lu. No sé por dónde empezar. ¿Entonces no hables de pecados? Tu papá me hablaba mucho de vos... pero nunca me dijo cómo se conocieron. Supongo que no te adoptó en un orfanato. Luego de salir del orfanato... pasé varios meses en la calle. Esa noche... no sé ni por qué entré a esa pulpería... si... no tenía ni dinero. El primero que conocí... fue a Mario. ¿Qué? 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 Suave, suave. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 Llevar todo bien. ¡No! Ahora estaba agradecido por lo que hice... Porque me presentó al jefe, a su papá. Papá, vení. Ese muchacho que te conté. ¿Cómo te llamas? Junior. Junior. ¿Tu apellido? Lo tengo. ¿Qué te parece, Junior Romano? Junior Romano. No sonaba nada mal. Tu papá siempre hablaba maravillas de vos. Hoy debe ser un día difícil para vos. No sé. No sé. Cuando escuché las noticias, claro que fue muy difícil, pero creo que ya casi lo superé. No es que mi papá no fuera alguien importante en mi vida, pero, bueno, creo que, creo que yo resuelvo mis problemas a mi manera, ¿no? Sí, pero, algo tienes que estar sintiendo. ¿Qué estás sintiendo ahora? No sé, no sé. No sé, siento, me siento nervioso y ansioso y algo confundido. Pero, pero, decime más de esos sentimientos. Estoy confundido porque, porque mi papá no era un hombre tan viejo. Quiero decir, era bastante saludable para su edad. No, no quiero gastar tiempo en eso. Ok, ok. Entonces, háblame de la ansiedad y los nervios. Cuando, cuando papá me dio la oportunidad que nadie más me dio, yo me aseguré de aprovecharla al máximo. Luego, me incluí en el negocio y yo di todo mi esfuerzo y puse trabajo e inteligencia. Luego, me empezó a dar más trabajo y más responsabilidades y yo le respondí con mi esfuerzo. Me acabo de dar cuenta que voy a estar a cargo del negocio. Y, y eso, no sé, no quiero defraudar a nadie. No quiero decepcionar a toda esta gente. Vean, yo sé que todos estamos tristes por lo que pasó. Pero, como una, una persona que no solo fui criada por, por él, sino que trabajé tantos años a su lado en el negocio. Yo sé que él odiaría vernos así. A él no le gustaría esto. ¿Por qué mejor no, no, no contamos una historia así divertida? Pero es que tengamos con, con, con mi papá, ¿verdad? A ver si subimos el ánimo. Junior, ¿empezamos? ¿Qué empeces? Contar una historia graciosa de papá, vamos. ¡Arriba, arriba! De hecho, esto fue reciente. Cuando fuimos a pescar. A papá le encantaba ir a pescar. No sé por qué, porque era terrible. Sí. Esa vez estábamos pescando y a papá le picó un pez bastante grande. Pero, este es el secreto de por qué papá era pésimo pescador. Pero, no tenía paciencia. Y entonces, papá estaba ahí tratando de sacar el pez grande. Y para sacar un pez así, hay que tomarse su tiempo, ¿no? Entonces, papá perdió la paciencia y empezó a jalar y jalar y jalar cada vez más fuerte hasta que la línea terminó por romperse y se dio con toda la caña en la cara. Tuvo un moretón como de dos semanas. Tuvo que ir a donde el juez a reunirse con él con una línea roja en medio de la frente. Parecía una de estas caricaturas que llega el personaje y pisa un rastrillo. No, 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 no te sentes, no te sentes, ven, ven, no te sentes. Mira, yo sé que hemos estado hablando de esto de hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Mira, mira bien. Está pasando. Ya está pasando. Has demostrado bastante inteligencia, bastante destreza, bastante sabiduría. Y con solo 32 años y tu noven. Mira, has logrado más que muchos otros jefes que hemos tenido en este trabajo. Mira, y con el perdón de Dios y de mi papá, hasta más que él, yo creo. Para mí, quiero que sepas, para mí, va a ser un honor llamarme tu subordinado a partir de ahora. Y verte liderar la empresa en mi familia. Bueno, 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 vámonos ya para la promoción, vamos. Junior, ¿se te olvidó algo? No, no, no. ¿Crees que podemos volver a hacer eso de antes de que yo hablo de lo que estoy pensando? Confesión. Confesión, mi amor. Claro, sentate. Feliz de ayudarte. ¿Qué crees que quiso decir con eso de que me voy a ir al infierno? Es una pregunta retórica. No, no, no. En realidad quiero saber qué quiso decir. Creo que haya querido decir algo. ¿Por qué crees eso? No me dijiste que estabas pensando en tu desconexión de la religión. A ver, por más que sí, que yo piense que es una blasfemia, mandarte al infierno, andarte al infierno. Pero son frases muy comunes. Y estoy seguro que no es la primera vez que te la dicen. Lo que pasa es que esta vez te molestó por lo que estabas pensando. ¿Algo más que quieras decir? No, no, no. Lo que ya te dije. Bueno, es evidente que querés decir mucho más. Tal vez ahorita no tenés las ideas claras. A como yo veo tu vida, creo que tenés que sacar un momento para salirte de la realidad. Mira, yo paso casi todo el tiempo en la casa. Puedes ir cuando te sientas cómodo. Excepto los domingos. Ahí me puedes hablar de tu vida y tu negocio. Y puedes estar tranquilo porque yo tengo la obligación de guardar todos tus secretos. O la ley religiosa. Y aconsejarte con lo que yo creo que deberías hacer. Papá, te dejo esto. Necesito que te encargues de un conocido. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Gracias. 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 ¿Quiénes a ustedes? ¿Por qué estoy aquí? Estás aquí porque no saben cerrar la puta boca Esto, esto sobre las pastillas No he dicho nada, lo juro Qué salvada que no ha dicho nada Dejémoslo ir pobrecito Tengo, puedo pagarles mucho trabajo y investigación médica Tengo mucha plata A ver, no, no, eso cambia las cosas, ¿no? ¿Verdad, chequera? Se nos encheca, vamos ¿No crees que yo tengo cara de puto mesero? No, 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 no Sé que soy huérfano, pero verga Vamos Verga, no no sé nada más ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Dame esa billetera, a ver Projeto de crédito, rollo de dinero ¿Está bien? Perfecto Muy bien Pero Aún no puedo confiar en vos Así que todavía te voy a matar Por favor, no No, no Tengo hijos Tú mismo dijiste Que eres huérfano Piensa en ellos Pero tenía razón Debí de haber pensado en sus hijos aunque no los conociera Pero Pero si no lo hubiera matado La policía hubiera iniciado una investigación y hubiéramos terminado todos presos No, no sé No sé, creo que No sirvo para este trabajo Estoy de acuerdo Vos sos un buen hombre, pero déjate de excusas Si quieres cambiar, cambia en serio Las cosas no son así de fácil, padre Yo Yo he cometido suficientes crímenes como para que la policía me busque por el resto de mi vida Bueno, tal vez este es un momento para hacer las cosas diferente Un giro ¿Sí? Padre Usted me ha puesto a pensar en muchas cosas Pero ¿Y usted? ¿Usted ha pensado en Darle un giro a su vida? Lo único que necesitamos es una gran oportunidad, Mario Conseguir mucho dinero para poder largarnos de aquí No sé, comprar una casa en Aruba o Fiji Mira No voy a fingir que no me gusta el trabajo que hacemos Pero cualquier persona Preferiría retirarse Dejar de trabajar y hacer un paradiso tropical Ok Ok, ok, ok Entonces Si vamos a hacer esto Voy a Voy a poner unas reglas Mira De ahora en adelante Vamos a centrar nuestro negocio en un crimen Menos cruel Vamos a olvidarnos del negocio de los opioides y de los billetes falsos Es la imagen Corta todas las conexiones que tenemos con los distribuidores Cancelale a todos nuestros clientes No me importa la imagen No me importa si lo aprueban o lo desaprueban De todos modos En este nuevo negocio no vamos a estar mucho tiempo Nos van a ver como unos cobardes Como unos débiles Como unos débiles Pero contame ¿Cuál es ese negocio? Robo de autos Pensalo Si fueras una mamá ¿Qué preferirías? ¿Que le roben el auto a tu hijo? ¿O que se convierta en un adicto al Xanax? Tienes razón Y además Yo ya me he robado un par de vehículos por ahí ¿Entonces? ¿Qué? ¿Te apuntás? Nos vamos para Aruba ¡Vámonos a Aruba! ¿Qué pasó? Yo se vio a que ese cuento con el rey Como que se complicó Como que le contaron mal al chile No salió de la ciudad Que no pudieron Lo voy a tener que ir yo Agradezca que no lo acuesto ¿Me oyó? Trescientos mil de la puerta Vea En esta casa hay un judío rico ¿No de qué caros? Cuatrocientos cincuenta mil cada uno Eso vamos a sacar por el rojo No me apague el carro Deme un minuto Para que le cuente a sus nietos ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué putas es usted? ¿Qué está haciendo con mi carro, hijo de puta? ¡Hijo de puta su madre! ¡Auxilio! Otra noticia es un miembro de la familia criminal romano Conocido como Mario Romano Fue arrestado después de que le disparó Y mató a un hombre La policía lo agarró un riesgo de un lugar del crime En un auto que era propiedad del fallecido En este momento está acusado de robo de auto Y un símbolo de seguridad Han habido reclamos y especulaciones de que viene También está relacionado a billetes falsos Si eso es cierto, se enfrentaría a un cargo de fraude Además de los mencionados anteriormente Esta es una situación muy incómoda Sí Tengo una sugerencia pero no te va a gustar A ver ¿De qué se trata? Ya tengo un tiempo de conocerte Y ambos sabemos Que ni siquiera con todo el dinero del mundo Va a ser suficiente para sobornar a ese juez Con toda la evidencia que hay en contra de tu hermano Y sé lo suficiente del negocio de la mafia Para saber que vos estás planeando hacer algo malo ¿Qué crees que haga entonces? ¡Sale del país! ¡Andate! No puedo No puedo darle la espalda a mi hermano así Yo sé, yo sé Sí, es difícil Pero sí podés Sí podés hacerlo Tu hermano tomó una decisión Vos también podés hacerlo Y aunque no lo quieras creer Es lo que tenés que hacer Junior Junior Sí, sí, sí ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, lo entiendo Creo que hoy debo irme más temprano Junior Confío En que vas a hacer lo correcto Y no te vas a dejar llevar por ese impulso Está bien padre Adelante ¿Y? Esos son los miembros del personal jurídico Y el fiscal de distrito también está ahí Este me parece familiar Ese es el fiscal de distrito Él estaba en el caso contra los Maidana El jefe de ellos Está guardado de por vida Mandala matará el primero Los últimos informes demuestran que el huracán dejó de miles de damnificados en Nicaragua Y en una última noticia El fiscal de distrito John Lavalier Tascam acaba de ser asesinado saliendo de su despacho El reconocido por haber luchado contra la mafia y haber sentenciado recientemente a los Maidana Estaremos atentos a las recientes noticias sobre esta situación Continuamos con esta sección deportiva con nuestro compañero Stuart Granados ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Junior? Junior, mira, es que acabo... Mira, es que yo me voy a ir de vacaciones pronto Entonces, no sé si queréis llegar a la casa para hablar y despedirnos antes de irme Avísame, llamame, voy a estar atento Oh, no sé, no sé Escuchen lo que pasó, padre Escuchame, por favor La persona que mataste era un hombre completamente inocente. Era un buen samaritano, Junior. Un hombre que le dieron el caso de tu hermano por pura casualidad, pero no había hecho nada malo. Ay, yo eso lo sé. Yo no quería matarlo, pero tenía que salir para ayudar a mi hermano. Pero sabía que no merecía morir. ¿No ves nada malo en eso, Junior? Junior, ¿todavía tenés oportunidad? No, no. No la hay. No la hay. Mandé a matar al fiscal del distrito. Ya no he muerto atrás. Ay, Junior, tu vida podría ser mucho mejor lejos de toda esta disidencia, Junior. La vida de un mafioso es genial durante cinco años, cuando tenés todo el dinero del mundo y todas las posesiones que un humano podría tener. Pero luego, luego, Junior, luego te pasas la vida huyendo de la ley en un bullicio total. Y la mayoría de las veces esa vida se acaba temprano, ya sea por la policía o por un miembro de la mafia rival. ¿Qué pasó con tu papá? Mi papá murió por causas naturales. ¿A qué edad, Junior? Cincuenta. Vos mismo me lo dijiste la primera vez que hablamos. Era un hombre completamente sano. Y no, no fue que lo agarró la policía y tampoco fue que lo mató la mafia rival. No, fueron las consecuencias de sus actos, Junior. Gálatas 6-7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es lo que le pasó a tu papá. Él cosechó lo que sembró y eso es lo que te va a pasar a vos si no me haces caso. Te lo ruego, Junior. No te burles de Dios. Padre por última vez. Agradezco tu preocupación. Pero yo ya decidí mi camino. No hay marcha atrás. Junior, no me obligues a hacer esto. Yo me acerqué a vos como un amigo. Me acerqué a vos como un miembro de la iglesia. Y ahora me estás obligando a aceptarme como otro ciudadano más. Que no quiere ver a otro más morir en manos tuyas. Ife el mushrooms. Si vosotros lo habéis, ya me aceré. No importa en mi. Si me haUn vapor de las horas que se ha gustado, tapar a子. Es me cierra la iglesia. Cuádra. No importa. Yo ya estoy. Gracias por ver. Yo ya estoy. Sonido de Dios. Espíritu de Dios. Y ya está. Y ya está. No importa en mi. ¡Gracias!